y la mañana en la estación Patitlán del metro de la ciudad de México al menos cuatro personas resultaron heridas y es que como se ven los videos de usuarios esta estación se encontraba llena y la gente comenzó a tropezar en las escaleras pues no había espacio para más personas mientras que algunos gritaban que ya no subieran más usuarios en su cuenta de Twitter el metro aseguró que se trató de un tropiezo de algunas usuarias y que estas solo sufrieron heridas leves y se fueron después de ser atendidas policías federales y estatales desalojaron esta mañana 21 hectáreas de tierras de la reserva del parque nacional cañón del sumidero según el fiscal a jorge luis ya ven eran 150 familias quienes habitaron la zona y construyeron casas hechas con madera lámina cartón y concreto aseguró que estos asentamientos ilegales comenzaron desde el año 2010 debido a los incendios forestales registrados en el municipio de zapotlán el grande y zapotitlíc se suspendieron las actividades escolares de forma preventiva en 229 planteles de nivel básico y medio superior según reportó la secretaría de educación del gobierno de jalisco son cerca de 38 mil 500 alumnos y mil 814 docentes afectados según informaron las autoridades locales estos incendios siguen activos el pleno del congreso de la ciudad de méxico aprobó las reformas al artículo 25 de la ley de residuos sólidos para prohibir el uso de bolsas de plástico a partir del siguiente año con esta reforma desde el año 2020 se deben usar solamente bolsas biodegradables y a partir del año 2021 cubiertos platos y popotes del mismo material también se prohíbe la venta comercialización y distribución de tenedores cuchillos cucharas palitos mezcladores platos popotes globos vasos y sus tapas y charolas para transportar alimentos fabricados total o parcialmente de plástico el papa francisco firmó un documento que hace obligatorio que todos los miembros del clero en el mundo denuncien los casos de abuso sexual y encubrimiento dentro de la iglesia el documento titulado ustedes son la luz del mundo entrará en vigor el primero de junio y establece las normas que deben seguir los sacerdotes y monjas cuando se presenten casos de abuso sexual las autoridades del vaticano dijeron que con esto quienes denuncien casos de abuso sexual sabrán que sus casos serán tratados con seriedad permiso ciro imagen noticias con ciro gómez leiva lunes a viernes 10 30 pm participa en imagen televisión